Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariale de Repostería Creativa Mariale Cakes y el día de hoy en colaboración de Cherry and Cakes vengo a darles una gran noticia y es que vamos a tener perlas metálicas, sí, 100% metálicas. Vamos a tener el tono cobre, carmesí, oro metálico, amarillo dorado, bronce y plata metálico. Vienen en presentación de 85 gramos, además que se diluyen al momento de comerlo, ¿sí? Miren el excelente brillo que tienen. Este es el tono amarillo dorado. Vamos a poner ahora el oro metálico. Bronce. Y miren la diferencia que hay entre uno y otro. La verdad, están súper lindos. Tenemos también el tono carmesí. El tono cobre. Y finalmente, el plato metálico. Los invito a que los adquieran en cualquier tienda de repostería y si no, en la página de Cherry and Cakes. Entonces, a comprasos. Bye.